Música Hola a todos, una vez más iniciamos esta tercera sesión de nuestro ciclo de conferencias y cine Bauhaus. Hoy lo vamos a dedicar tanto a la fotografía como al teatro, dos disciplinas que fueron bastante importantes en la escuela, aunque no tuvieron una presencia académica como pudieron tener otras, pero que sin embargo formaba parte de esa vida interior de la escuela y también de esa manera de educar integralmente a los alumnos, que no solamente estaban centrados en las disciplinas más vinculadas a la arquitectura, sino un poco también en el conjunto de todas las disciplinas artísticas. Una vez más que volvemos a dar las gracias a Paraninfo y en este caso os damos las gracias, vamos afectuosísimamente a todos los que estáis aquí, porque estamos compitiendo con Vargas Llosa y pese a todo hemos vuelto a llenar la sala, con lo cual, bueno, pues muchísimas gracias por optar por nosotros y no por Vargas Llosa. El primero… Ah, bueno, y luego también, esto lo volveré a recordar al final, pero para que no se me olvide, recordad que la última sesión la tenemos el miércoles que viene, pero que nos trasladamos al Colegio de Arquitectos. El mismo horario, el mismo día, miércoles, pero en una sala diferente. En este caso, el Colegio de Arquitectos en la Plaza Ariño. Entonces, bueno, allí tenemos también un magnífico salón de actos y agradecemos también al colegio que nos acoge. Y así de paso también podremos ver la exposición que hay allí de Josef Albers, este profesor del que ya estuvimos hablando en el primer día con el que iniciamos el ciclo. Bueno, ya sin más dilación, vamos a empezar a presentar al primer ponente. Él es Juanjo Larraz, es licenciado en Filología Inglesa y también en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Y en estos momentos él está realizando su tesis doctoral sobre la fotografía en Aragón. En concreto, la está realizando sobre el papel tan importante que para la promoción y la difusión tuvo la Galería Spectrum. Y además también es docente de nuestra universidad, del Departamento de Filología Inglesa. Lo que pasa es que él está en la Facultad de Educación. Así que nos va a hablar sobre la fotografía en la Bauhaus y os dejo con él. Que disfrutéis. Vale. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos por venir, como ha dicho Pilar, a pesar de los inconvenientes que tenemos con Vargas Llosa, que es un gran rival. Muchas gracias también a la organización de estas conferencias por darme la oportunidad de hablar de la Bauhaus y la fotografía. Bueno, pues el pasado 11 de abril el Museo de la Fotografía de Berlín inauguraba una exposición titulada La Bauhaus y la Fotografía, la nueva visión en el arte contemporáneo, para celebrar el centenario de la escuela. La exposición abre un diálogo entre el arte actual y la vanguardia fotográfica de los años 30 y del siglo XX. En ellas se sustaponen obras de artistas como Laszlo Moholy-Nagy, Lucia Moholy, Man Ray, Hilda Walter, Florence Henry, Hans Robesor y Henry Konsimuller, con otras obras de artistas actuales como Thomas Roof, Dominic Teufel, Daniel Brown, Wolfgang Thichmann, Max Esteban, Vivian Sassen, Chris Soltz y Douglas Gordon, entre otros. Gracias a esta exposición podemos comprender que la Bauhaus no fue solo una figura clave en la historia del diseño y de la arquitectura del siglo XX, sino también de la fotografía. Ahora bien, la idea general de esta exposición gira en torno a la siguiente pregunta. ¿Cómo influyen todavía las innovaciones entonces en la evolución del lenguaje visual de la fotografía de hoy y en los conceptos estéticos contemporáneos? Para contestarla pretendemos ofrecer una visión general del papel que jugó la fotografía de la Bauhaus durante sus años de existencia y ver en qué medida han influido en el desarrollo posterior de la fotografía de los siglos XX y XXI a través de las figuras más revelantes de la escuela, como eran Lucía Moholy-Nagy, Laszlo Moholy-Nagy y Walter Peterhans, que fueron los maestros de fotografía. Aunque maestro podemos llamar simplemente a Walter Peterhans, tanto Lucía como Moholy influyeron y tuvieron una importancia muy relevante en la introducción de la fotografía en la escuela. Además de eso, también pretendemos estudiar cómo esa obra ha influenciado también en la producción artística posterior a la escuela de sus alumnos. Tras la Primera Guerra Mundial, dos corrientes artísticas dominaban la fotografía en Alemania, la nueva objetividad y la nueva visión. Ambas rehusaban el pictorialismo, pero representaban diferentes posturas ante la fotografía. La nueva objetividad contemplaba las obras desde una distancia sobria y su objetivo era documentar las cosas de la manera más objetiva posible. Por el contrario, la nueva visión se esforzó para ampliar la conciencia de la gente y abrirla a una nueva sociedad socialista. La Revolución de Octubre abrió el camino a nuevos artistas como Eli Siski y Alessandro Rochenko, quienes veían la fotografía como el modo más adecuado para romper contradicciones ya agotadas, a base de unos métodos como extremos ángulos de cámara, primerismos planos fragmentados, horizontes y fijar, y, sobre todo, evitar a toda costa la llamada perspectiva de ombligo, la perspectiva de la fotografía que se coge desde el ombligo. En la Bauhaus hay que decir que no hubo solo un estilo fotográfico uniforme. La fotografía Bauhaus como un fenómeno coherente y autónomo no existió, es un mito. Estas son las palabras que pronunció el profesor y crítico de arte Rainer Bick en la década de los 90, dando a entender que, como medio para la documentación y publicidad, como artefacto de imagen, el proceso técnico de la fotografía encontró una gran variedad de aplicaciones y manifestaciones visuales dentro del contexto de la Bauhaus. Así, uno no hablaría de un estilo uniforme, sino de una plavaridad de manifestaciones fotográficas. Durante los primeros años se usó la fotografía para anunciar sus propios productos de diseño y para documentar proyectos arquitectónicos. Cuando en 1923 Walter Gropius nombró al artista a Laszlo Mojolinagui, responsable del taller de metal y director del curso preliminar, la fotografía adquirió un nuevo significado en la Bauhaus. Ahora bien, por muy contradictorio que pueda parecer, Mojolinagui nunca llegó a enseñar fotografía en la Bauhaus. No fue hasta 1929 cuando el segundo director de la escuela, Heinz Mayer, instauró el taller de fotografía en la escuela, nombrando a un fotógrafo profesional, Walter Peter Hans, director de dicho taller. Este era contrario a las ideas de Mojolinagui y contrapuso a las suyas sus ideas de una enseñanza sólidamente técnica. En todo momento, la fotografía en la Bauhaus fue practicada tanto como reproducción documental como producción creativa. La fotografía era, por un lado, un medio propagandístico y por el otro, un medio de expresión artística libre. El papel que la fotografía ha jugado en la escuela de Bauhaus puede dividirse en tres etapas muy claras, con un protagonista esencial, que es Laszlo Mojolinagui. Una primera etapa anterior a la llegada de Laszlo Mojolinagui. La segunda etapa, que fue el protagonista y donde se produjo la mayor experimentación de obras fotográficas por parte de los alumnos y del mismo Laszlo Mojolinagui. Y una tercera, que hemos visto antes, cuando Laszlo abandona la escuela y Walter Peter Hans se hace cargo del nuevo taller de fotografía. Me van a perdonar porque estoy un poco enfriado y no. Cuando Gropius fundó la Bauhaus en 1919, no parecía darle a la cámara fotográfica la importancia que posteriormente adquirió gracias a sus potencialidades y funciones. Quizá no la consideraba arte ni oficio, aunque la utilizó como un medio para expresar y transmitir sus experiencias arquitectónicas. Sin embargo, el cuerpo de estudiantes sí que fue consciente de las potencialidades de la cámara fotográfica en una etapa marcada por la rapidez de expansión de las técnicas. Varias fueron las causas que motivaron el auge de la fotografía en los años 20 y, a este respecto, conviene recordar que, en 1925, la empresa Leitz comercializó la primera cámara sencilla y manejable, la famosa Leica, que están viendo ustedes aquí. Gracias a su reducido tiempo de exposición, su sencillo manejo y poco peso, hizo accesible, tanto a profesionales como a aficionados, un nuevo e inmenso mundo de perspectivas y motivos. Se abre paso una nueva fotografía espontánea que superaba las normas de la tradición artesanal del principio del siglo, incentivada también por el afán de experimentalización de lo nuevo que caracteriza a una sociedad alemana en busca de un nuevo orden social con el que romper la antigua tradición que la llevó a una guerra cruenta y atroz y con unas consecuencias terribles para la población. Los avances tecnológicos en fotografía durante esos años propiciaron una avalancha de imágenes que influyó en los alumnos de la Bauhaus, familiarizándolos con las posibilidades que ofrecía el medio. Este amplio interés por la fotografía se vería respaldado por la aparición de publicaciones dirigidas al público amateur, por la cantidad de imágenes que proveían de los medios de comunicación y por la nueva cantidad de la tipología de imágenes que se producían. Las imágenes tomadas durante los primeros años de la Bauhaus son tomas improvisadas de la cotidianidad de la escuela, fotografías personales e íntimas caracterizadas por una experimentación autodidacta. No obstante, no eran obras de arte, no se las consideraba acomodar, sino como ejercicios de aficionado o como simples recuerdos de la vida de la Bauhaus de Weimar. Fue un medio cotidiano de experimentación artística que documentó toda la vida social de la escuela. Las obras que se produjeron en Weimar respondían a técnicas e inquietudes características de los años 20. Primeros planos muy forzados, puntos de vista bajos, experimentación con fotogramas, solarizaciones, fotomontajes, modelos o arquetipos que se repiten y geometrías o composiciones nada tradicionales. Los alumnos, durante estos primeros años, aprendieron las técnicas en otros lugares, como en la escuela Lethe de Bagein de Berlín, la Wolfgangsschule de Essen o la Kumbergsschule de Halle, en donde ya se habían adoptado la fotografía como asignatura. En esos años, la Bauhaus no disponía de cámara oscura donde revelar los negativos, usando para tal fin los lavabos u otras estancias. La escuela no dispuso de tal cuarto oscuro hasta que se inauguró la sede de Sao. Sin embargo, las fotografías publicitarias o destinadas a gran público se encargaban a profesionales como Lucía Mojolinagui y Enric Kussimuller. Enric Kussimuller fue un fotógrafo y arquitecto alemán que estudió en la Bauhaus y, posteriormente, enseñó también en ella. Su famosa fotografía, que ven ustedes aquí, Bauhaus Sinn, frecuentemente reproducida, muestra la obra de tres artistas de la Bauhaus en una sola imagen. La mujer, sentada en la silla Vasily de Brouwer, con una máscara de atrás realizada por Oscar de Schlemmer y llevando un vestido diseñado por Liz Borgelbeier. Lucía Mojolinagui, Lucía Schulf, antes de casarse, influyó en la difusión de la fotografía de la Bauhaus cuando aún no se había asumido como asignatura, pero no tuvo ningún reconocimiento oficial dentro de la escuela. Aunque fue ella la que influyó en su marido, Laszlo Mojolinagui, no se le reconoce su papel como fotógrafa dentro de ella. Gran parte de su obra estuvo vinculada a la escuela en múltiples aspectos. Plasmó el edificio de la escuela y su producción artística, se hizo imprescindible en el desarrollo fotográfico de los experimentos, perdón, se hizo imprescindible en los experimentos y escritos de su marido, Laszlo, y aportó sus conocimientos para editar los libros de la Bauhaus. Formada en filosofía e historia del arte en la Universidad de Praga, fue una de las pocas personas expertas en fotografía dentro de la escuela. Se inicia en la fotografía en 1915 de manera autodidacta e intuitiva y continúa ampliando su formación fotográfica cuando se traslada a Weimar con su marido en 1923. Tras su marcha de la Bauhaus, continúa con su carrera fotográfica donde la vertiente teórica como práctica. Esta considerada la documentalista gráfica más importante de la Bauhaus, con más de 500 fotos. Creó la mayoría de las fotografías publicitarias de los productos de la Bauhaus, labor para la que puso énfasis en el tratamiento de las superficies del producto y su cuidada presentación. En sus fotografías podemos apreciar las distintas cualidades del producto a través de una iluminación muy cuidada y estudiada, gracias a la cual se aprecia perfectamente el objeto. Hay que tener en cuenta que Luciano Jolie no ingresa en la escuela como profesora o alumna, sino que acompaña a su marido, Laszlo, cuando esté llamado por Gropius en 1923. Sus fotos fueron editadas en revistas especializadas de arte o diseño, como Das Kunstblatt, Aufsebuch, donde publicaría las fotografías que realizó a las obras pictóricas de Klee y de Mühe, y en la edición de las revistas Das Deutsche Wiesblick. Gracias a estas publicaciones y toda su presencia en los medios de comunicación, la Bauhaus pudo hacer posible todos sus productos. Uno de los elementos característicos de la Bauhaus que el artista inmortalizó fueron los distintos edificios que la formaban. Se trata de composiciones angulosas donde la perspectiva juega un papel fundamental que aporta mayor sensación espacial. Retrataba formas precisas en las que nunca aparece la curva, dando todo el protagonismo a las diagonales y verticales. También realizó retratos, especialmente de mujeres. Estos tienen en común su encuadre en un primer plano, elemento muy característico de la fotografía de los años 20, mediante que se establece un diálogo entre el fotógrafo y el modelo. Las manos suben acompañadas al rostro, como esta que hizo a su marido, Laszlo, enfatizando así la expresividad. También solía acompañar sus retratos con elementos adicionales que tenían que ver con el retratado. Tras el cierre de la Bauhaus, entre 1934 y 1959, se exilió en Londres, donde impartió clases en el London School of Printing and Graphic Arts y en el Central School of Arts and Crafts. Ante el temor que los bombardeos nazis sobre Inglaterra destruyeran los archivos, el gobierno británico la requirió en el campo fotográfico de la microfilmación, dirigiendo desde 1942 el programa de la Association of Special Libraries and Information Bureau, por el cual se procedía a la conservación de documentos e imágenes. Gracias a esta labor, adquirido conocimientos técnicos nuevos que le sirven para publicar artículos sobre la fotografía como aliada de los museos y bibliotecas. Además de esto, la editorial Penguin Books le encargó un libro sobre la historia de la fotografía, con motivo de la celebración del centenario de esta técnica, 100 años de fotografía, en el año 1839-1939. No cabe duda que el matrimonio Mojolinagui fue el mayor dinamizador de la fotografía en la Bauhaus. Gracias a ellos, la fotografía como factor artístico fundamental se introdujo en la escuela. La obra de Laszlo Mojolinagui, Pintura, Fotografía y Cine, publicada en 1927, fue decisiva para ello. Laszlo Mojolinagui solo fue profesor de la Bauhaus durante cinco años, pero quizás fue el que mejor conectó con la filosofía de la institución, debido a sus amplios intereses, sus convenciones teóricas y su práctica artística. Nunca enseñó fotografía en la Bauhaus, aunque fue un acérrimo defensor de su integración en el plan de estudios, además de introducirla de forma no oficial en sus clases y siendo el ámbito de la Bauhaus en donde llevó a él a cabo sus experiencias fotográficas. Mojolinagui puede definirse como el artista total. Fue pintor, escultor, diseñador gráfico, escenógrafo, escritor y profesor. Pero no fue hasta 1922 cuando empecé a trabajar en fotografía, a la que define como la escritura de la luz. En 1928 abandonó la escuela junto con Gropius y se instaló en Berlín, donde había un taller de diseño gráfico que compaginaría con trabajos de escenografía, dirección de cine y comisariado de exposiciones. En 1937 emigró a Estados Unidos, donde Gropius le ayuda a convertirse en el director de la Bauhaus de Chicago en un intento de continuar la labor de la escuela alemana. Su trabajo inicial se marca en el mundo industrial. Para él, dice, la realidad de nuestro siglo es la tecnología, la invención, construcción y mantenimiento de las máquinas. Usar las máquinas es estar en consonancia con nuestro siglo. Las máquinas han superado el espiritualismo trascendental de épocas pasadas. Influenciado por el constructivismo ruso, Mohori no creía que el arte del pasado fuera relevante para los tiempos modernos, sino que a través del uso de las máquinas era como el hombre podía forjar un nuevo lenguaje que representara su propia época. Compartía con Rodchenko la idea de que la fotografía era un medio independiente, autónomo, con unas posibilidades ilimitadas que debían ser descubiertas. Y no solo declaró la independencia de la fotografía respecto a la pintura, sino que atacó a la que había sido la fotografía oficial, el pictorialismo. Para Mohori y Nagy, las fotografías que se regían por los principios del pictorialismo estaban obsoletas, eran obsoletas. Las ideas y métodos de Mohori y Nagy chocaban con las del anterior director del curso preliminar, Johannes Itten. Mientras este último provenía del ámbito expresionista, Mohori lo hacía del constructivismo. La defensa del arte colectivo del proletariado al servicio social en la que la figura individualista del artista dejara de ser importante chocaba con la defensa de lo individual y lo tradicional por parte de Itten, quien era reticente a todo lo industrial. Por otra parte, la metodología de Mohori y Nagy estaba abierta a ámbitos como la fotografía o el cine, intentando un acercamiento científico a la construcción de las obras. Abogaba por una comunidad de trabajo abierta sobre el mundo de la ciudad, de la máquina y de la técnica, mientras que Itten era defensor de una pedagogía basada en la psicología de las formas y el análisis estructural de las obras de los grandes maestros antiguos. La estética de Mohori y Nagy estaba basada en la luz como principio regulador. Todo mi trabajo ha consistido en parafrasear la luz, cita en su obra Un artista en resumen. Para Mohori y Nagy, la fotografía era escritura de la luz, en esencia, para después entablar la diferencia que él aplicaba a todas las prácticas artísticas, entre reproducción o producción y que permitían distinguir entre dos tipos de imágenes. La imagen de una fotografía objetiva, cuya vocación era la de restituir la apariencia exacta de las cosas, siguiendo el modelo de la nueva objetividad, y aquella fotografía radicalmente innovadora y productiva. Para él, producir es desvelar lo radicalmente nuevo, lo inaudito, algo aparentemente contradictorio e imposible en la fotografía, ya que su esencia es la reproducción de la realidad. Mohori y Nagy consideraba que la mirada técnica del ojo de la cámara y la mecánica de una forma de creación de imágenes alejada del individualismo del artista eran los rasgos que hacían de este medio el ideal para configurar el lenguaje visual de los tiempos modernos, el cual enriquecería la percepción humana, añadiendole una nueva dimensión visual, una nueva visión. El fotograma, imagen obtenida sin cámara fotográfica, colocando objetos transparentes u opacos sobre el papel sensible expuesto a la luz, era la expresión más adecuada de la cultura visual del aire industrial, dando muestras así de las potencialidades productivas de la fotografía. La organización de la luz y los efectos de sombra producen un nuevo enriquecimiento de la visión. Aunque ciertos elementos visuales parecen familiares, el efecto general es dinámico y completamente abstracto. Si bien el principio básico del proceso del fotograma ya se había utilizado por artistas anteriores como Henry Fostalbot o Anna Atkins, muchos consideran a Moholy Nagy junto con Man Ray y Elvis Sitsky uno de sus inventores. Otro ejemplo de fotografía productiva para Moholy Nagy sería la fotoplástica, una combinación de fotomontaje y dibujo técnica que estaba relacionada con el fotomontaje de Adaista, el cual, a diferencia del cual era un fotomontaje disperso, fragmentario, hermético, se ponía este tipo de fotomontaje también, pero que se llamaba fotoplástica, que era una especie de confusión organizada, provista de un centro organizador de la imagen y con un significado claramente definido. Un tercer método de esta fotografía creativa sería la experimentación con la propia cámara fotográfica. se trataría de crear fotografías puras sin recomponer, sin montar, reproduciendo las texturas, las estructuras y las facturas, experimentar con puntos de vista inusuales como diagonales, picados, contrapicados, las deformaciones. Dentro de esta línea se encuentran también las fotografías que experimentaban con la tecnología, introduciendo nuevos sistemas de lentes, espejos, etc. Esta nueva fotografía cambió radicalmente la concepción del género del paisaje y deconstruyó el retrato heredado de la estética del XIX, mostrando detalles anatómicos nunca retratados o detalles superficiales hasta ahora pasados por alto, así como la invención de la vista aérea. En el periodo que estuvo en la Bauhaus, los jóvenes estudiantes experimentaron, sobre todo, con el retrato de amigos. Son fotografías con mucha espontaneidad que reflejan la influencia de Mohori Nagy y la nueva visión en rasgos como el recurrente subrayado de contraste entre los tonos claros y oscuros, la exposición múltiple y las perspectivas inusuales. Como hemos comentado anteriormente, a pesar de que era en 1919, la Bauhaus no incorporó la fotografía a su currículo hasta diez años después, en 1929, ya en la nueva serie de Dessau. Con la marcha de Gropius, su nuevo director, Hannes Meyer, otorgó la hegemonía de la Bauhaus al Departamento de Arquitectura y potenció los aspectos sociales dentro del trabajo estético. Reestructuró los talleres, haciendo hincapié en temas técnicos y académicos. Intentó llevar a cabo su ideal social y estético de manera práctica y económicamente eficiente. En 1929, nombró a un fotógrafo profesional, Walter Peterhans, director del Departamento de Fotografía. El nuevo currículo desarrollaba en un curso de tres años el estudio de la fotografía con el objetivo de que fuera aplicada a la publicidad y al fotoperiodismo. Las armas con las que contaba Peterhans eran la técnica de la que tenía unos amplios conocimientos y su experiencia profesional. Se mantuvo a medio camino entre la fotografía entendida como tradición artesanal y la rompedora estética de la nueva objetividad plástica aplicada a esta disciplina. En lugar de la espontaneidad de Mojol y Nagy, Peterhans dedicaba a sus motivos una contemplación más profunda y valoraba la precisión y la publicidad técnica de la ejecución artesanal además del acercamiento lo más exacto y objetivo posible al mundo exterior en aras de una aplicación de la fotografía económicamente práctica. Quería cambiar captar el mundo real objetivamente. Peterhans adquirió un profundo conocimiento de la cámara durante su juventud. Estudió ingeniería en Dresden y Múnich en licenciación en matemáticas y filosofía en Göttingen y cumplió su formación con un año en la Academia de Arte Gráfico de Lightship. En 1926 se convirtió en maestro de fotografía en Weimar y en 1927 abrió un estudio en Berlín. Aunque pueda parecer que fuera solo Mojol y Nagy quien ejercía la mayor influencia entre los alumnos de la Bauhaus lo cierto es que Peterhans gozó de un gran predicamento entre ellos en estudiantes como Eugen Betts Irene Blujova Berner Feiss Kurt Kranz Herbert Schumann Ajo Ross Götterstein o Elsa Tijimann. Su teoría fotográfica unificaba los requisitos académicos de una universidad con la educación de enfoque práctico propia de una escuela técnica. Sus recursos incluían como base conceptual sólidos conocimientos esenciales de matemáticas y filosofía utilizando las teorías de Platón Pitágoras y Kant para mostrar cómo la belleza se construía en la mente y después se podía plasmar en una obra de arte. Según él primero hay que observar atentamente y planificar el proceso de fotografía con lo que esto supone que la fotografía se convierte en un proceso intelectual. En total oposición con las ideas de Mojol y Nagy su método defendía que el análisis los preparativos y el trabajo eran más determinantes que el azar del famoso momento decisivo defendido por Mojol y Nagy. Según Pitcher Hans la fotografía de la nueva visión no mostraba ningún respeto por la cualidad más genuina del medio la capacidad de reproducir objetivamente el mundo real. Animaba a sus estudiantes a conseguir la mayor variedad posible de tonos grises en oposición al violento contraste entre blanco y negro. Para ello además de usar negativos de primerísima calidad los alumnos aprendían iluminación y composición de imágenes que él consideraba materias básicas para explotar el potencial de los negativos. También experimentaba con distintas superficies y filtros fotografiando varias veces el mismo sujeto y variando el foco y la intensidad de la luz. Su recurso pedagógico incluía hacer un listado de todos los métodos generales útiles que servían para asimilar conocimientos teóricos y los orientaban en cuestiones prácticas. Tras el cierre de la Bauhaus por los nazis en 1933 Peter Hahn se emigró a los Estados Unidos donde impartió clases en Chicago desde 1938 en el Institute of Technology bajo la dirección de Mies van der Rohe. Tras la Segunda Guerra Mundial el panorama fotográfico en Alemania estaba marcado por dos corrientes mayoritarias la subjetividad fotográfica de Otto Steinert y la corriente defendida por Bern, Becher y Düsseldorf. Mientras la subjetividad fotográfica tomaba prestados elementos formales de la nueva visión y de la fotografía experimental de la Bauhaus caracterizados por copias de alto contraste en cuadros radicales imágenes en negativo o polarizaciones la escuela de Düsseldorf estaba estrictamente comprometida con la nueva objetividad y la stride photography. Se usaron cámaras de formato amplio para fotografiar plantas industriales edificios o calles de acuerdo a reglas estrictas. El uso de una perspectiva central ninguna línea convergente y cielos nublados. La estructura arquitectónica fue celebrada como una escultura anónima y los retratos se fotografiaron desde el punto de vista neutro con una iluminación equilibrada. En cuanto a los alumnos y alumnas de la Bauhaus y cómo afectó la fotografía en ellos debemos recordar que aun no siendo una asignatura oficial la fotografía fue experimentada por todo el alumnado. Y en este sentido me ha parecido importante repasar el papel que ha jugado esta fotografía en las artistas fotógrafas porque como dice María Sabadillo en su libro a otra mirada las fotografías de la Bauhaus en muchos casos ellas son pioneras de las nuevas tendencias estilísticas de la fotografía del siglo XX y por otro lado porque creo que salvo alguna excepción no se les ha otorgado la importancia de vida en este método artístico como es la fotografía. Hay que tener en cuenta que entre las mujeres la fotografía fue un medio que se adaptó perfectamente a sus necesidades personales y estéticas por diversos motivos. Al contrario que en otras técnicas artísticas más tradicionales la fotografía estaba ajena a la tradición productiva masculina. Gracias a la fotografía las imágenes se hicieron accesibles a la mujer creadora. Por primera vez ellas controlaban su imagen ya que la imagen de la mujer es el recurso visual más presente en el arte y ha estado siempre definida por la mirada masculina. Ahora la mujer reinventa el lenguaje de la creación visual aplicada a su propia imagen reapropiándose de su nueva narrativa. Guiándose por esa experimentación que se preconizaba en la Bauhaus y en la búsqueda de un nuevo orden social que promovía Mojol y Nagy las mujeres creadoras se lanzaron contra los arquetipos anteriores atacando las formas tradicionales de representación composición y percepción. En Alemania tras la primera guerra mundial los nuevos y potentes medios de comunicación de producción cultural y social como eran el cine la fotografía la publicidad y la propaganda multiplicaron el imaginario colectivo femenino que cristalizó en la idea de la Neuefrau. Gracias a ello se replanteó la imagen de la mujer de los significados y mensajes que se asocian a su imagen. Dentro de la Bauhaus Gertrude Arndt fue una de las artistas que más investigó visualmente el concepto de identidad a través de la manipulación del autorretrato. Son famosas sus 43 fotografías enmascaradas 43 autorretratos que realizó en 1930 en la sede de Dessau. Con ayuda de atributos típicamente femeninos interpretó todas las duplicidades de la mujer desde formal y tradicional hasta frívola y lastiva siendo una de las pioneras que investigó la realidad femenina como yo objeto y yo sujeto que planteara Simone de Beauvoir. A ella le seguirían otras artistas como por ejemplo Cindy Sherman a la que se la consideró su sucesora Frida Cado Judy Chicago Hannah Wilke o Anna Mendieta. Todas ellas han redefinido la compleja identidad femenina en el arte a través de la manipulación de los significados asociados a los objetos propios femeninos y la creación de nuevas identidades válidas para una nueva sociedad en la que la mujer es visible. Por otra parte Florence Henry vanguardista estadounidense es considerada la pionera del surrealismo fotográfico. Llegó a la Bauhaus en el verano de 1927 y estuvo muy influenciada por el matrimonio maholy-nagui. Fue una de las fotógrafas activas en el periodo de entreguerras más valorada en Occidente y su obra se encuentra en museos como el Pompidou de París la George Eastman House de Nueva York la Galería Martini y Ronchetti de Génova o la Biblioteca Nacional de París. Su éxito se debió sin duda a la incorporación del espejo como elemento compositivo en sus fotografías. De este modo el espectador se ve forzado a mirar una realidad fragmentada manipulada por la fotógrafa. Gracias al espejo conviven en un mismo soporte diversos planteamientos espaciales y múltiples perspectivas que recuerdan los preceptos cubistas. Además del espejo que será una señal de identidad en su obra la fotógrafa también realizó series de fotografía en torno a estructuras industriales publicidad retratos desnudos y fotografía callejera. Sin embargo tras la segunda guerra mundial abandonó la fotografía y se dedicó a la pintura. G.T. Stern fue una fotógrafa pionera en su trayectoria profesional hasta 1985 fecha en la que desmontó su laboratorio fotográfico. Se dedicó al retrato la publicidad los documentales sociales la fotografía de arquitectura y urbanismo el fotovontaje y un largo etcétera. Junto con la también fotógrafa y también alumna de la Bauhaus Ellen Auerbach montó un estudio fotográfico de vivienda llamado Ringel & Pitt. El taller se especializó en retrato y en la fotografía publicitaria aportando cada una de ellas su particular punto de vista. Auerbach se inclinaba por las representaciones de la feminidad y su deconstrucción a partir de los tipos idealizados de la mujer que difundía la publicidad, el cine y los estereotipos burgueses. Ella aportaba la visión más fígola e irónica a los productos que realizaba en común junto con Grecia Stern. Stern realizó grandes retratos a grandes personajes como Juan Ramón Jiménez, al escritor Jorge Luis Borges y a Bertolt Blech, entre otros. Pero quizás lo más interesante de su producción sea la serie de fotomontajes que realizó por encargo de la editorial Abril para ilustrar una sección de la revista Idilio titulada El psicoanálisis le ayudará. Con sus fotomontajes ilustraba los sueños que las lectoras enviaban al sociólogo para que los interpretasen. Fueron 150 trabajos que produjo a lo largo de tres años a través de los cuales trató de denunciar el papel y la situación de la mujer en Argentina. Y como se aprecia la técnica de fotomontaje es un claro reflejo de la influencia que tuvo la Bauhaus en su producción. Por último, Marian Brand fue una figura clave en la Bauhaus. Aunque es mucho más conocida por su labor como diseñadora en el taller de metal, sus fotomontajes constituyen una obra fotográfica de primer orden. En un mismo grado de calidad es su fotografía que toda la obra que produjo en el campo del metal. Y además, estas fotografías constituyen el contrapunto crítico a su producción industrial. Por llamarlo de la industria de alguna manera. influenciada por Mohon y Nagy en 1924, realizó sus primeras fotografías abstractas que constituirían la base de sus productos fotomontajes. También realizó otros retratos con metal con su propio material, como se aprecia este, con los que se ofrecerá una identificación plena del trinomio artista-persona-material. Pero su técnica preferida era la del fotomontaje. Hizo sus primeras obras en 1926 durante su estancia en París. Se trata de fotomontajes de temática íntima u otros retratos en los que, echando mano de la gran variedad de materiales visuales que ofrecía la prensa ilustrada burguesa de la República de Maimard, sus fotomontajes usan las tecnologías de la moderna cultura visual para desafiar las convenciones pictóricas e imaginar nuevos flores para la mujer. La protagonista de sus fotomontajes es la mujer, a la que muestra en una temática de denuncia, tanto en el aspecto feminista como en el social y político. Los escenarios del nuevo modo de vida que protagonizaron los años 20 dan paso en la década de los 30 a imágenes de violencia, intuyendo el desenlace de Alemania con la llegada de Hitler al poder. Para terminar, en 1929 se celebró la exposición Film und Photo. La orientación internacional de la muestra ofrecía un ímpetu importante para una vanguardia artística que propagaba los nuevos medios de cine y fotografía, tanto en las bellas artes como en las artes aplicadas. Al mismo tiempo quedó claro que en el campo de la imagen técnica ya no se podía hacer distinciones entre arte y diseño. La muestra de ninguna manera fue el resumen de los distintos logros en los respectivos campos, sino que proveía un nuevo ímpetu para los futuros artistas. Fue comisalada por Gustav Stoff y él se fue auxiliado por figuras como Edward Steichen, Eli Sitsky y el propio Mojolinagui. La intención de la muestra fue la presentación de todos los logros y todas las campos de acción de la fotografía y el cine. Esto incluía tanto una documentación histórica de la historia de la fotografía como la presentación de las últimas técnicas fotográficas. En esta exposición Laszlo Mojolinagui se preguntaba hacia dónde se dirigía el devenir de la fotografía. Recogiendo el guante a esta cuestión plateada en 1929 y cerrando el círculo de mi reflexión, la exposición a la que hacíamos mención al principio de esta charla recogía la obra de doce artistas con tempo en años y la confrontaba con la de los artistas de la Bauhaus intentando descubrir si los preceptos de la escuela del siglo XX todavía contribuyen a más desarrollos en el lenguaje fotográfico o qué papel juega la vanguardia fotográfica en los artistas contemporáneos hoy. El objetivo de esta exposición de 2019 no es otro que plantear veras preguntas sobre el medio fotográfico y su futuro a la manera que lo hiciera Mojolinagui. Por ejemplo, será capaz este medio de proporcionar en el futuro impulsos creativos productores de imágenes más allá de la funcionalidad documental y de llevar adelante sus propios discursos dentro de las artes? ¿Cómo se transformará el concepto de fotografía en este proceso? ¿O hasta qué punto la imagen retendrá o incluso aumentará su importancia? Quizá dentro de otros 100 años podremos responder a esta pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!